Bienvenidos a todos a Salamanca y muchas gracias especialmente a vosotros, a los jóvenes de nuevas generaciones de Salamanca, de Castilla y León y de España, por haber puesto vuestro ojo en Salamanca y celebrar este acto. Este acto pone de manifiesto a mi juicio dos cosas. La primera, la importancia que tenéis los jóvenes para el Partido Popular de España. Y la segunda, la importancia de que los jóvenes podáis participar de manera activa en política dentro del Partido Popular. Algunos piensan que no es una buena opción. Yo os animo para que deis un paso adelante, especialmente en estos momentos, porque necesitamos de vuestro aliento, de vuestro apoyo, de vuestra dedicación y, como acabo de comprobar, de vuestra ilusión. Muchas gracias. Si tuviéramos que condensar en una frase qué es lo que ofrece el Partido Popular de España, ¿qué podríamos decir? ¿Qué ofrecemos los populares de Salamanca, de Castilla y León y de España al conjunto de los españoles, de los castellanos y leoneses y de los salmantinos? Lo que ofrecemos fundamentalmente es seguridad a los mayores y oportunidades a los jóvenes. Y yo diría más, cuantas más oportunidades haya para los jóvenes, más seguridad habrá para todos, para mayores y jóvenes en España. Los más beneficiados, sin duda, de la situación que estamos viviendo en España, de mejoría clara en España, sois vosotros. Sois los receptores, y tiene que ser así, de la mejora de la situación en España. Y nosotros, el conjunto de los populares y de los españoles, nos alegramos por ello. El Partido Popular es el partido de colaboración entre generaciones. Nosotros no confrontamos a los jóvenes con los mayores. Nosotros pensamos que España es un gran país en el que podemos vivir todos juntos y en el que todos podemos aportar algo para seguir construyendo este gran país que es España. En España todos tenemos una obsesión en las administraciones del Partido Popular, especialmente el gobierno de España, pero también la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, incluso modestamente la institución que presido, la Diputación Provincial. Y me estoy refiriendo al empleo. Tenemos aquí a la ministra de Empleo, a Fátima, mi amiga Fátima Baña. El empleo es una obsesión para nosotros. Por eso la Diputación Provincial de Salamanca también ha querido arrimar el hombro. Y fijaros, con una política nunca vista en la Diputación hemos conseguido que más de 500 emprendedores se sumen en el conjunto de la provincia de Salamanca gracias a los estímulos de la Diputación Provincial de Salamanca. Y la mayoría de ellos son jóvenes. Queridos amigos, no es momento de esconder la política ni de esconder a los políticos. Me niego a ello. Yo soy político y a mucha honra. Yo soy un trabajador infatigable como muchos de los que estáis aquí. Porque pertenecemos a un gran partido que, como dice el eslogan, sabemos trabajar y sabemos hacer. Yo os animo a que emprendamos el camino juntos, todos, en este país. Negar la política en estos momentos, en un Estado de Derecho, es negar la democracia. Y la alternativa a la democracia todos sabemos cuál es. El autoritarismo. El Partido Popular es un partido centrado, es un partido moderado, es un partido que tiene soluciones, es un partido que tiene las ganas y la vocación de seguir construyendo España. Y voy terminando. Voy terminando. Yo recuerdo muy bien, querido presidente, tu visita cinco semanas antes de las elecciones generales, allá por octubre del año 2005. Nos decías a unos cuantos, dicen los analistas, algunos analistas, que el déficit de España puede llegar al 8%. Es decir, que las cuentas, el agujero de los socialistas podría ser enorme. Cuando llega Mariano Rajoy al gobierno de España, el agujero era insostenible. Yo quiero, en el día de hoy, querido presidente, hacerte un gran reconocimiento. El reconocimiento del Partido Popular de Salamanca, de Castilla y León y de España. El reconocimiento de millones de españoles que piensan que Mariano Rajoy lo está haciendo muy bien. El reconocimiento de la sociedad. El reconocimiento de la sociedad silenciosa, que no está en los platos de televisión y que es capaz de transmitir ilusión y que es capaz de transmitirte en la calle confianza en un proyecto político ganador. Por eso, querido Mariano, muchas gracias por el esfuerzo y por haber estado más que a la altura en ese gobierno casi imposible del año 2012. Ahora las cosas son más fáciles. Ahora ya empezaremos a sumar apoyos más fácilmente. Pero quiero decirte una cosa. Cada día que pasa y tú miras para atrás, quiero que sepas que el Partido Popular de Salamanca ha estado, está y va a seguir estando, con un gran presidente del Partido Popular y un gran presidente de España. Con Mariano Rajoy. Gracias. Gracias.